¡Suscríbete al canal! 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 Literal, si te lo pones con una sola Como les mencioné hace un momento, un solo clic Te hace sentir Minada, de hecho yo he lavado mi ropa Lo he comentado en otros videos Y es un perfume que ahí está, que ahí se queda La estela es realmente buena Entonces yo sí lo recomiendo Si me preguntan, es un perfume delicioso Si te gustan los olores florales De las familias verdes, de las familias que sientes Que estoy viva, hoy respiro Hoy me gusta como estoy aquí Que allá, esto y lo otro Este es el indicado Ahora sí, espero que no genere más dudas Porque ya saben, como les he mencionado Les digo una vez más Yo no soy catadora de perfumes Pero lo que yo poco que sé Se los voy a estar demostrando Les voy a estar hablando, les voy a estar demostrando Y espero que estén muy muy bien Porque el día de hoy Este perfume y yo lo sentimos también Que queremos invitarles a nuestro canal Siempre y para siempre, serán bienvenidas Trataré de contestarles siempre también Y cualquier duda que tengan Les voy a dejar mi canal por aquí O sea, mi Instagram Si no tienen Instagram Mábalos a ver aquí abajito Para que yo cree mi cuenta de Facebook Especialmente para estar con ustedes Y si no, me mandan un mensaje No hay problema Yo siempre les voy a tratar de contestar Porque ya saben que mi casa es su casa Mi canal es su canal Les mando muchas bendiciones Que Dios me lo bendiga siempre Que tengan una excelente semana Llena de bendiciones Llena de alegría Llena de felicidad De todos los sentidos Y usen un buen perfume Que te haga sentir Que respiras Y que eres feliz con la vida Eso me hace sentir a mi El día de hoy Este perfume Que hice especial Este video lo hice especial Porque realmente Eso me transmite Me transmite recuerdos Ilusiones especial Me va a sentir única Me va a sentir que estoy Realmente viva Y que no nada más estoy respirando Espero que estén muy bien Les mando muchos besos Muchas bendiciones Que Dios me los bendiga Como les dije hace un momentito Y cualquier cosa Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a contestar Ya saben que soy Jan Y sean bienvenidos a mi canal Los veo Hasta el próximo video Bye